... Neymar Jr. acaba de dejar el entrenamiento de los brasilianos. Tiene que ver con su tobillo derecho. Tiene que ver con su lesión. Ahí se lesionó. El astro ya se lo veía dolorido durante el partido. Ayer no entrenó. Terminó golpeado contra Suiza. Le pegaron y mucho. ¿Se acuerda que yo dije no estaba, me parece, para jugar? Estaba algo liviano. Y usted me dijo, tiene que jugar siempre. No, no, no dije tiene que jugar siempre. Sí, sí, sí. Dije, tiene que jugar siempre. Igual, también. Bien. Tiene que jugar siempre. Y ahí definitivamente dice, esto me duele mucho. Esto no camina. Sí, sí, pero le duele. No podía ser un picado, un loco, un toco y voy.